Hola Fernando, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días, bueno te comento Fernando de que todo lo que es el área de espacios verdes se encuentra trabajando hoy lunes en el parque Romero de nuestra ciudad y en la plaza 25 de mayo donde algunas ramas de importante tamaño se han quebrado de algunas plantas y están haciendo el retiro de las mismas, lo que es el mantenimiento de calles de tierra, nos encontramos trabajando en la zona del complejo Enrique Euricio, en esa zona se encuentra trabajando en la mañana de hoy. También te comento que en otra de las áreas que dependen de servicios públicos se encuentra trabajando en la futura posta policial de la localidad de El Fuertecito, ultimando los detalles para dejar la lista para su inauguración en los días venideros. También te comento que en el taller municipal aquí del Corralón se encuentran reparando el tractor de Sanelo que se utiliza para distintas tareas afectadas siempre en el área de servicios públicos de nuestra ciudad. En cuanto al servicio de agua corriente, el servicio es absolutamente normal en el día de hoy recordándole y pidiéndole a los vecinos el consumo solidario con nuestros vecinos a raíz de la emergencia hídrica que estamos atravesando y el excesivo consumo de agua que hace de que por ahí en horas pico no se tenga la suficiente presión para llenar algunos tanques en distintos sectores de la ciudad. Haciendo mantenimiento también en algunos plantas, algunos árboles que por el tamaño del mismo obstruyen la iluminación de la vida blanca. Bueno, se está haciendo ese trabajo también desde el área de espacios verdes en distintos sectores de la ciudad. Un trabajo que se está realizando en la mañana de hoy. Eso es, Fernando, lo que corresponde al día lunes de 28 de diciembre, cuando son la hora 9 con 45 minutos, el reporte del área de servicios públicos. Gracias. 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 Gracias.